En escárcega un hombre murió esta madrugada en el interior de su domicilio, al parecer víctima de un infarto al miocardio. Elementos de la policía municipal recibieron una llamada de auxilio por parte de una mujer, por lo que se dio aviso a los paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar y tratar de darle los primeros auxilios, confirmaron que el hombre ya había muerto desafortunadamente, por lo que de inmediato elementos de la policía ministerial acordonaron el lugar para realizar las primeras investigaciones. ¡Gracias!